hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canacoño con el cable dos cojones hola espero que estéis teniendo una buena víspera de dios de todos los santos aquí en españa halloween si nos ves desde tierras extranjeras que hablan con el botón blue de azul y especialmente feliz día a todas esas personas que hoy van a hacerse una maratón con las películas que les he estado recomendando en twitter bien última hora de gran hermano y han habido un par de temitas se usana como no ahora hablaremos de eso los porcentajes un corte de manga que le hizo naomi avilés han recibido una sanción por compartir barra robar la comida de lo de la dinámica de ayer y aparte también tenemos a jessica trabada por el tema de los pilingos que aunque youtube se lo tome como una palabrota es el nombre de la carpeta que ya no existe vamos fue un poco como sus o no que en cuanto salió de gran hermano alguien le dijo no me gusta pilar y se acabó pilar igual que no me gusta ahora pues acabó ahora yo he tenido las mismas vibras a ustedes les pasa lo mismo o empiezo a tener ya una obsesión sistemática con ghv6 bien bueno pues vamos a empezar a hablar de los temas no sin antes recordar de todas esas parafernalias que te recordamos los youtubers sé que soy muy pesado para los veteranos pero tengan en cuenta que hay mucha gente que es su primera vez mira tú por donde la mía hace tantos años que no me acuerdo de subir vídeo digo bueno vamos a empezar con el tema jessica que se ha quedado un poco como claro esto pasa por meter información del exterior que al final se ha quedado como un poco trascada porque dice que no sabe por qué se le está dando tanta importancia al tema de pilar y luy tingo hasta el punto de que su pregunta sea esta esto no es la culpa porque estaba todo el mundo en plan jolín las preguntas que hace la audiencia nosotros podemos preguntar hasta que qué opinan pues yo que sé de si son más de los rolling stone o de los beatles total es el programa el que elige las preguntas y ellos cuando ven que es información del exterior deberían de dosificar lo que están contando por cierto yo hoy que me enteré de lo de la causa de la casa de laura bozo que por cierto un abrazo enorme y muy fuerte que sé que me ve mucha gente de méxico yo cuando me enteré hoy de lo que le pasó a la casa de laura bozo dije jolín dicen lo de pilar y luy tingo no le dicen pero claro son sus propias hijas las hijas de laura bozo las que han alzado la voz y han dicho de momento no queremos que nuestra madre se entere porque porque todos estamos bien los daños son materiales y no hay nada que no se pueda arreglar a mí me daba miedo que tele 5 lo manejara con esa morbosidad que ellos tratan todo se lo dijeran a laura de una manera tan dramática que ella abandonará y todo el rollo porque ahora mismo ahora ahora tal y como están las cosas laura no puede hacer nada entonces creo que y además me da un poco de pena verla en la casa y pensar lo que hay fuera me ha dado un montón de pena ustedes saben que yo al final yo es que soy una persona muy sincera y empatizo mucho y por eso la gente por la calle me para entonces empatizado muchísimo con la obra y me da mucha pena sé que es una segunda residencia así que hay mucha gente que ha perdido su primera residencia y tal pero claro el caso es que ella no sabe nada y entonces me da mucha pena que insisto hace respeto y acepto la decisión de su familia de no comunicarle nada de momento a laura bozo bueno la versión de susana de lo que ha pasado entre pilar y el twingo es que habrán discutido hay que lista susana pero claro como no si se pasaron el 90 por ciento del tiempo lo y tingo peleándose con pilar y haciéndole pedir perdón a pilar por algo que pilar no había hecho pero bueno y dice jessica que no le cuadra que le pregunten a ella y estaba jessica así se pero no lo entiendo y estaba javi así de fondo y dios señor vapor libre creo que era que tenía frío creo que javi tenía frío y estaba como entrando en calor y estaba jessica no entiendo que habrá pasado entre estos dos tiene que ser algo heavy y javi y yo no puedo concentrar o sea no he podido tomar apuntes correctamente porque estaba javi pegando su salto y en cualquier momento termina así y tal que eres la clase la calificación del público yo te doy un 10 porque la verdad que los saltitos se los merece pero por dios es que imagínate la música de tensión tú no 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 y la otra pero que ha podido pasar y el otro no 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 yo qué le pasa bueno jessica cree que fuera se están mal interpretando las cosas y bueno dice a mí me importa más luitingo que pilar las cosas hombre al menos sincera es la mucha la sinceridad es una virtud que hay que valorar mucho pero dice es que no sé si se estará mal interpretando a ver a lo mejor cuando lo tengo dijo he dejado a pilar porque la que más me gusta es jessica y yo por jessica siento desde el principio nos ha confundido pero claro eso ella no lo sabe entonces yo creo que no es que estemos mal interpretando creo que es que a ti te falta información eso es diferente porque llaman mal inter porque siempre somos los demás los que tienen que estar malitos o sea no son ustedes los que a lo mejor no pueden decir oye nos falta información no es que se habrá mal interpretado algo todo porque él ha salido y ha confirmado todo pero bueno que por empatía de mujer a mujer espera que a mí esta frase me chirría de mujer a mujer que eres una canción de mecano pregunto que espero que esté bien y que me imagino que es que arreglará las cosas y seguirán juntos y tal yo que tengo la teoría de que aunque jessica dijo que podría haber sucumbido y haberse buscado un problema si seguía lo y tengo en la casa yo creo que jessica en algún momento valorará más lo que le está esperando fuera que una carpeta con alguien que dejó a la novia entrando al concurso para irse con una del concurso y que ahora lo ha dejado y que aprovechó que ya no estaba pero bueno que pesecito san marta pesecito wallpaper cree que quizás ten pues puede haber visto algo más y tal no y dice a lo mejor vio a carmen carmen es la ex novia de luis tingo con la que estaba al entrar en la casa sabemos el nombre porque lo ha dado el propio luis tingo no estoy hablando yo de una persona anónima así porque si vale tengámoslo en cuenta y dice y a lo mejor ni durmió con pilar el propio jueves a lo que jessica dice hombre yo no creo que hayan hablado todos estos temas el jueves y dice pilar pero date pues dice pilar marta pesecito wallpaper es que a veces la confundo dice pero date cuenta de cómo han pasado las cosas y cómo te han planteado la pregunta hoy tiene que haber pasado algo muy hardcore jessica dice que ella siente que luis tingo abrazaba más a marta ya pero que esto no se está formando por un abrazo no es el tema de michael sabe en el tema de michael y los abrazos podemos sacar otro vídeo aparte pero esto viene más por la con lo de dormir que también lo plantearon oye a lo mejor es por lo que el toque de atención y dice pruebas que el dormir a medio de nosotros es de nosotras perdón sin ningún tipo de maldad mal marta cree que ha pasado algo muy heavy muy tan heavy que haya podido romper una pareja que porque como ella dice luitingo hasta el último día estuvo hablando de pilar que esto es algo que yo les he dicho a ustedes y que incluso en plató dijo que eso de jessica era un invento de nosotros y que él si había sentido algo por alguien era por pilar ese fue el último capítulo del jueves luego pasa una conversación en el hotel donde están pilar luitingo y el padre de luitingo que acaba con ellos pasando la noche juntos pero luego luitingo reculando en la noche la gala del domingo y luitingo emitiendo un comunicado la mañana del lunes el día posterior a que la ex novia que no es carmen es otra anterior pues dijera cosas de luitingo en ese directo que por cierto lo comentamos en el directo que está subido antes de este vídeo que estás viendo ahora bueno laura dice que quiere hablar con jessica para decirle que por favor ella tiene su pareja y que no le dé importancia al tema de luitingo que no esté como medio bueno laura no creo que jessica te vaya a hacer mucho caso pero si tú quieres seguir por ahí y leen el comunicado de luitingo que pensaba que lo tenía por aquí porque pensé que tenía el móvil por aquí pero no lo tengo así que me va a tocar buscarlo en ex que es la nueva el nuevo nombre que tiene twitter bueno en fin pues eso yo no sé jessica como lo estará viviendo la verdad pero lo que sí que es cierto es que sí que si no se da cuenta que te escriben besos que te dice te camelo yo creo que también un poco está siendo como la que no se entera del tema bueno esto lo ha subido el propio luitingo a su twitter no tiene la cuenta verificada pero creo que quitaron la verificación a la gente que no es del twitter premium este o lo que sea dice después de todas las amenazas insultos que hemos recibido mi familia y yo por favor que no he matado a nadie no he robado por favor os lo pido gente de verdad hay un millón de cosas peores en la vida esto es populismo como bien como diría billet o que se hayan hecho en televisión por favor por favor por cuarta vez quiero hacer este necesario comunicado creo que el linchamiento que se tuvo ayer conmigo por parte de casi todos fue excesivamente excesivo esto está redactado un poco como tal no pensar un poco que erais todos contra mí y también tengo gente a la que le duele bueno pilar tiene padre y es un padre que está en las redes sociales también defendiendo a su hija el capo de espada tiene hermanas tiene otras personas tiene una persona que ya no quiere hablar con ella por la historia que pasó contigo tiene amigos tiene más familia no sé es que no eres el único que tiene familia en el mundo que no sé que no te has hecho amiga de oliver twist sabes lo que te digo pero bueno en fin pensar un poco que eres todos contra mí también tengo gente a la que le duelo hay mil maneras de expresarse y decir las cosas yo elegí la menos correcta lo reconozco y no me avergüenza reconocerlo en la forma de sentir de cada persona nadie manda por él por eso es algo tan difícil de juzgar en la forma de actuar todos nos equivocamos y en la forma de ser hasta las más correctas pueden ser criticadas quiero pedir disculpas en mayúsculas lo de disculpas públicamente a pilar llory con apellido y todo jessica bueno con apellido y todo y por supuesto a su familia llevaba a sus ojos su carreta y la muchacha pues sí que te dio por a dar más contenido en instagram que en el concurso llevaba sólo dos o tres días fuera de la casa era mi primer debate eran temas complicados yo no estaba todavía sentado ni consciente de nada solo os pido un poco de entendimiento y de comprensión jamás me he arrepentido ni me arrepentiré de lo vivido con pilar para mí es y seguirá siendo una mujer de banderas las presioncitas lo que sentí en su momento lo sentí pero quizás hay manera de hacer ciertas cosas y la presión que en estos casos se tiene te hacen cometer ciertos errores bueno para presión y error el que cometió pilar soy persona tengo derecho a fallar por favor otra vez por favor mi intención jamás fue jugar con nadie lo prometo hice todo como pude como me vino como lo sentí lo siento en el alma si tengo que pedir disculpas en televisión por decir mis sentimientos o lo que pienso de una manera directa lo haré me pondré delante de pilar reconocer lo que tenga que reconocer y si lo acepta le daré un abrazo fuerte y con el corazón ya saben que la gala de halloween lo más terrorífico que va a pasar es tener que aguantarle de rodillas cantando perdóname pilar perdón ya estoy viendo que se va a hacer el especial de halloween bueno respecto a chica no he dicho en ningún momento lo que ella tiene que hacer o sentir sólo faltaba no te jode he expresado lo que siento yo me salió así he vivido con ella momentos y conversaciones muy bonitas las hemos visto y oído todas me parece una mujer espectacular por dentro y por fuera como ya dije no era mente y que tiene que ver lo de por fuera bueno en fin no era mi intención ni lo es dañar la imagen y el concurso de nadie y menos a través de unos sentimientos espero que le vaya genial y que lucha hasta el final un besazo enorme para ella y para toda su familia y entorno y demás presentes ruega una oración por el testamento de lutingo porque todavía sigue escucharé consejos admitiré mis errores espero que empiece ya lucharé por ser la mejor persona del mundo que eso no existe y cambiaré lo que tenga que cambiar para hacer todo lo mejor posible dentro de este bonito y difícil mundo un beso desde el alma de josé luis lutingo jesús el comunicado ha sido peor que el de raúl alejandro de verdad si me han quedado las cuerdas vocales que de verdad es que necesito ahora un caramelo de eucalipto madre mía en fin este ha sido el comunicado de lutingo no me ha hecho empatizar más con él sigo viendo que tira mucho palones fuera que me atacaron mucho que llevaba solo tres días fuera que no sé qué pero tú eres esclavo de tus palabras esto lo podemos entender no y la actitud que tuviste es compilar no era de alguien que lleva tres días fuera sino de alguien que está acostumbrado a hablar así porque yo puedo estar en un reality salir y no a arremeter contra todo dios que a la chavala se le quedó una cara que pensé que cada ojo se podía usar de diana de dardo porque de verdad en fin ese ha sido el tema de lutingo vamos a hablar de las sanciones por compartir y robar como ya saben ayer se hizo una dinámica donde el programa nos hizo decir que si queríamos darles una propinilla a los muchachos para que comieran algún enyes que lo que viene siendo un picoteo de toda la vida total que yo pensé que eran 150 euros para que entre todos decidieran comer algo pues más 100 euros una pizza familiar pues entre todos los 12 comeremos de esa pizza yo pensé que iba a ser así pero al final fue por grupos que decidieron ellos mismos eso es cierto y al final sabemos que avilés marta y jessica y en fin que fueron los únicos que accedieron a susana fueron los que accedieron a llevarse comida que por cierto se llevaron más de lo que podían y por eso le quitaron los pollos a susana bueno la hora estaba diciendo bueno y qué tal chicos en directo vale porque esto es de la última hora que tal lo de lo del hambre como lo llevan y tal y empieza a vilejar yo me he saltado el ayuno pues tú te saltaste el ayuno ayer con dos bandejas de sushi que más rabia del mundo lo que más rabia me da del mundo que no te haya dado una diarrea de verdad pero de estas explosivas de estas que saltan hasta la tapa del váter como te descuide chico de verdad que debe que persona más egoísta y ya lo demostró los supervivientes lo que pasa que nosotros tenemos memoria selectiva pero hay una lista de reproducción en el canal que es el superviviente donde estaba vile y ustedes pueden ver todo lo que hizo en ese reality bueno toda la noche estaban diciendo que no habiles todo en el 24 horas que no se puede compartir que no se puede compartir pero nos ponen un vídeo que en el ascensor cuando subían de la sala donde estaban las recompensas se estaban comiendo todos el chocolate de jessica jessica repartió pero habiles comió quiero decir y luego resulta que también había comido gustavo pero no comió que ahora te lo conté es que te lo contaré y luego diciendo a todo dios que nos van a castigar por compartir proyectos has comido un cacho de chocolate de jessica como tienes los santos de decir nos van a castigar ya sólo con lo del ascensor estaban todos sentenciados simplemente querías que los de la habitación naranja ya como diciendo bueno pues ya le hemos cagado con lo del ascensor pero no me da la gana que los de la vida porque son maldad inquina odio rencor avaricia y destino pero bueno creen que habiles es un rata porque jala que da gusto es decir se hincha a comer y luego encima le dice a los demás que cuidado porque nos van a castigar con el premio y dice naomi tiene que el señor que se gastó 12 mil euros para salvarse de la nominación y que luego defienda jessica con los 75 mil euros nos diga a los demás que no comamos un cacho de chocolate que jessica a ver porque jessica tenía son dos estrategias las que llevaron jessica de compartir no es decir mira pues yo comparto el chocolate con la gente de la casa no me importa y marta pisecito wallpaper decir ay pero para que no le echaran la bronca la intención de marta era compartirlo con sus compañeros porque ella se come eso fue y ese pan y esta niña de verdad que no puede ni cerrar la boca porque el fue habría que empujarlo es que era mucha comida para una sola persona verdad bueno total que dice marta yo lo dejo encima de la encimera lo he cortado en 12 de trocitos para que se mantenga mejor guiño guiño y todo es así bueno hábiles estalló con estalló contra marta porque dice marta que te has puesto hasta el culo al final todos estamos haciendo lo posible más o menos para compartir con nuestros compañeros no sabes lo que te digo de una manera que no quede como que hemos compartido y tal y tú estás mamado dos bandejas de sushi y el hábil después ya he dicho que yo mañana no como arroz hombre sólo faltaba que después de las dos bandejas de sushi de mamar eso yo te lo digo en serio yo creo que mucha de la gente votó para que los de la habitación naranja comieran más que los de la habitación azul porque los de la habitación azul bastante tienen ya con haberse gastado ciento y pico mil euros del premio entonces yo por lo menos voté desde el móvil de mi novio porque en el mío sigo sin poder votar yo voté para que comiera pues laura pues a la escanilla no me hubiera importado que comiera gustavo no me hubiera importado que comiera pues no sé carmen alcaide naomi no me hubiera importado que comiera jessica simplemente no quería que conmigo bueno laura ya iba a abandonar porque esta señora llevaban ya abandonado el rato porque dice que no le gustó como lo hizo la organización pero que ahora viendo el vídeo se ha dado cuenta de que ión ara mendi contó exactamente lo que yo les dije en el vídeo de ayer gente que es para las 12 personas el presupuesto y ellos se lo saltaron a la torera y que fue puro egoísmo y ella pensó que era el programa que había beneficiado a este grupo bueno naomi dice que avilés ha sido el egoísta y él es que tú lo que tienes de fijación hoy si te tiene manía pues no te preocupes avilés ahora castigamos a naomi sin recreo este se cree que está en upadance es que profe me tiene manía naomi naomi no te tiene manía naomi lo que te tiene escalado que es diferente y como no te lame el culo como en el resto de la casa tú eres el que la tiene tomada contra naomi lleva le aplaudiste a ballilla lo de que la llamara mujer florero cada vez que alguien se ha metido con naomi ha estado tú de por medio metiendo caca entonces no vengas a vendernos ahora la moto como no es vale cariño que vemos el 24 horas bueno en fin avilés entra en el bucle de siempre porque no sé qué porque mi dignidad porque para bailar a le dice mira cariño que estamos hablando de saltarse las normas no de ti de tu trama no se lo dijo con ese tono pero yo creo que lara álvarez ya estaba un poquito ya está cansadita bueno laura mi laura ha pecado es una pecadora y tiene que confesarse con un párroco un exorcista lo que cuadre y es que ha robado una onza de chocolate laura por favor o sea mira yo es que me descojono de este drama con lo que han hecho en este programa que hemos visto comidas en los armarios detrás de las almohadas de verdad en la vilés comiendo cereales en la despensa y yo me voy a alarmar ahora porque la otra se haya comido un trozo de chocolate que estaba puesto y aposta en serio para que comieran hay por favor al carajo ya lo digo así de claro ya mí es que los robos en los reality lo me gusta criticarlos pero no me parece nada malo me parece lo normal se acuerdan cuando ahora le abrieron el armario y descubrieron ahí como un supermercado que podría haberle hecho la con la competencia a lidl porque tenía hasta una tostadora bueno pues esto es un poco como lo mismo me parece una niñatada que tiene consecuencias porque obviamente me encanta porque las normas del programa según les convenga el programa para hacer espectáculo que se rompa el mobiliario de la casa por un ataque de ira porque alguien lleva tres días sin ver al novio no se contempla ni nada por el estilo que avilés vaya dando información de fuera no baja al bote pero hoy el chico te comes una once de chocolate y ladrona ladrona y yo me he quedado de verdad es que no se lo tengo en cuenta a nadie me caiga mejor o peor o sea me sienta peor que avilés vaya comiendo de todo el mundo porque él se jaló las bandejas de sushi el mismo si las hubiera compartido con sus amigas con marta conocido pero él estaba comiendo durante toda la gala y como dijo marta también hay que no te has cortado ni un pelo tío sabiendo luego la que habíamos armado y tú todavía metiendo más mierda comiendo y luego dices que los mete mierda solo de la habitación naranja bueno falló la estrategia del robo los han pillado la obra pregunta si alguien cumplió las normas porque claro y vaya que no saben quién levanta la mano gustavo hay ese ser de luz dios mío que es incapaz hasta de comer chocolate por favor y dice lara álvarez bueno gustavo pero tú te comiste es un bombón en el ascensor y dice no y dios pero si acabamos de ver el vídeo no espérate porque tiene razón gustavo pero dice yo no me lo comí yo me lo guardé en el bolsillo yo me lo imagino hablando como guito corleone no sé por qué yo me lo guardé en el bolsillo y lo devolví ay que honrado el honrado juan vas a llevar a los niños a la isla de los juegos como en pinocho el honrado juan o sea de verdad gustavo hijo no mira de verdad que da confianza sabes lo que te digo yo a éste lo contrataría de asistente personal porque es incapaz de robar un bombón literalmente hay por favor hay gustavo hijo que nadie te hubiera recriminado que te comieras un chocolate pero eso de devolví encima lo devuelve en plan no lo tengo aquí guardado porque acaso lo entendería pero que haya devuelto el bombón en plan por dios que aquí hay gente que se ha gastado hasta mil euros y tú no te comes un bombón gustavo que le den a todo el mundo estás ahí luchando por 30 mil pavos cómete el bombón hoy de verdad alguien le puede decir a gustavo que el premio no es que lo vayamos a canonizar en vida y que no va a competir en santidad con juan pablo segundo no lo digo porque creo que ese puesto ya está cubierto porque de verdad con la paciencia que tiene el papa actual yo creo que ya el puesto está cubierto por los siglos de los siglos amén bueno carmen y michael tampoco han comido nada y dice carmen a ver yo me salto las normas del programa cuando me da la gana pero en esta ocasión no y se ha quedado tan tranquila vamos que te cagas en las normas del programa pero no has comido chocolate bueno el súper pregunta si queda comida en la casa y dicen todos no no tal y bueno si alguien tiene un par de trocitos de chocolate escondido su por su porción que en realidad no había porciones no había porciones de nada ni de nadie salvo de jessica el chocolate era de jessica y y vais al súper no os preocupéis que esto lo va a sufrir la sexta de la compra porque hoy a veces ha estado haciendo la compañía la voz del súper medio está miedo y digo en cualquier momento empieza buena bonita lo digo por todas como da cota te lo por todo bien si te gusta bien y si no por también dios joder macho el súper dice y se va a ver reflejada la sanción en la compra que va a bajar considerablemente han superado la prueba sema come un mojón mira yo vi en una película no sé si les sirve vale se llama viven yo les quiero dar ideas a ver que no se diga que no soy una persona entregada al formato de gran hermano pero yo en esta peli vi varios recursos para llegar a la cima de la montaña lo digo a quien puede interesar y sobre todo se lo digo los de la habitación naranja bueno naomi le hizo un corte de manga bilet después de una de unos discos de unos carteles de no sé qué pues le hizo un corte de mangas habiles a través de la ventana que un corte de manga es la cosa más infantil del mundo pero la sociedad lo convierte como en un gesto terrible a la altura de verdad de empujar a alguien escaleras abajo como a la viejita de show girls que me hace gracia que si a la mar se llamara no la viejita de show girls y me pongo investigar y el personaje de la película tenía miedo pero ustedes de qué vais o sea cómo llamar la viejita de show girls a una persona de 35 años canberro sinvergüenza esqueroso o sea de verdad 35 años la viejita de show girls hay por favor jina jerson por dios araña de la cara bueno pues eso que no me le hizo un corte de manga que es la cosa más ridícula del mundo y que yo creo que engloba muchas frases y yo hago muchos cortes de manga una verdad últimamente hago más pedorretas como que se castiga menos pero igualmente es lo mismo bueno naomi le hizo el corte manga y él dice eso para tu barrio choni y empezó choni pero choni hay algo más choni que tú habiles lo dudo este señor se cree que porque se ponga unas manoletinas está un pantalón de pitillo y el abrigo atado a sillas un cayetano como le dijo naomi el otro día prefiero ser una choni e ir de choni que ir de cayetano y ser un choni y sabes lo que te digo que mejor choni que cara de poni porque si te está poniendo una cara de poni de reventado de ver que las cosas no salen como tú quieres y que el 60 y pico por ciento es tu amiguita marta y que te las cargado en parte tú también de tanto pedir que la saben mis fans que fan tu madre sólo puede votar una vez cada votación y ya está relájate que yo pido a mis fans que salven a marta pues creo que los de la ouija tampoco han venido hoy vamos a intentarlo en halloween bueno avilés fue a provocar porque lo único que se va a hacer estaba naomi hablando con las chicas en el tocado con los chicos también y fue a provocar al vestidor y le dice es que tú lo que necesitas naomi es crear conflicto todo el rato para hacerte notar en el reality estás hablándole al espejo y te estás hablando a ti chaval en serio que eres la cosa más cancina del mundo que eres un provocador que eres una persona que tiene estudiado cómo envenenar a todo cristo cómo echar a pelear a todo el mundo destruiste lo poco que quedaba de amistad al ver y michael con tu metedura de información del exterior con lo del grande fratelo intentaste separar a la aura de al escanilla diciéndole al escanilla que la aura lo pone a parir a las espaldas lo que pasa es que la escanilla te lleva a ti como 20 vueltas de ventaja porque ese señor presenta con no sólo ha participado en reality sino que tiene un programa de presentador y la obra lleva muchos años viendo aviles en la tele se los come con papas y te has creído que puedes con todo el mundo y sabes por qué te molesta tanto y te irrita tanto la presión de la presencia de naomi porque te planta cara porque marta te planta cara pero a los dos minutos se pone a hablar contigo pero naomi no quiere ni verte el jepeto entonces a ti te revienta que haya alguien una sola persona en el mundo a la que no puedas manipular y chico si fueras christian gray pues lo entendería bueno tampoco porque a mí esta película y esas novelas no me gustan matenme ya casi me matan el otro día cuando dije que no me gustaba el sushi matenme ahora porque no me gusta 50 sombras de gray hombre donde esté crepúsculo con sus buenos hombres lobos porque a mí los vampiros veganos chicas mira de verdad cuando quiera ver vampiro guay me pongo entrevista con el vampiro la serie o la película da igual todos están muy bien pero por favor un vampiro vegano eso qué coño es por favor yo me quedo con mi licantro de ver a chico hago asmr erótico con jacob jacob por favor llámame jacob bueno el actor me encanta pero no lo vuelto a ver ninguna película bueno avilés dice que es el que el dedito demuestra qué clase de persona es pues si hablamos de qué clase de persona estás hecha tú o sea de qué clase de persona eres y cómo estás y en base a tu comportamiento deducir tenemos que deducir el público como eres como persona pues yo creo que sales perdiendo tú en comparación con naomi sabes por qué porque naomi al menos cuando está con su gente es leal tú en venena vamos es que yo creo que en esa casa no hace falta ni raticida porque las ratas te ven y salen corriendo es que no te hace falta ni ser el flautista damelín sabes pero bueno en fin carmen estaba defendiendo a naomi porque no le gusta que se hablen según que términos de naomi porque la considera pues su colega su amiga tal y hable le dice cállate la boca que a ti lo que te pasa es que sólo te ha quedado quedarte y arrimarte a la nueva porque el resto de la casa sabe cómo eres desde el principio del concurso que habla si carmen alcaide realmente habla con todo el mundo simplemente dentro de lo que hay en la casa pues carmen alcaide no es la favorita de los de la habitación azul pero no hay nada raro en carmen simplemente no le pillamos el tranquillo pero carmen no ha hecho lo que estás haciendo tú o sea deja de de ver en los demás lo que estás haciendo tú porque cuando la gente salga y vea cómo estás comportado yo creo que vas a tener que dar explicación a mucha gente y empezar escucha una sólo voy a decir una cosa voy a decir una cosa y va a entrar en ese bucle que es verdad que pesa desde señor bueno habiles exige pero exige oriana 2.0 a mí con los demás me da igual pero a mí que no se me dirijan esos términos o cojo y me largo porque como se me vuelve a dar así yo cojo y me marcho márchate si es lo que queremos y que encima te cueste dinero queremos que te cueste dinero tu salida igual que te costó tu permanencia en el concurso que estás ahí salvado porque empezó a naomi a decirle estoy salvado no estás salvado te has salvado el culo tú que no hay nada más egoísta chico porque yo todavía puedo pues mira es que prefiero defender los 75 mil euros de jessica aunque a mí la chavala esta no me dice nada pero bueno al menos a los empleón habla con sus hijos pero tú lo has hecho para salvarte el culo por ego que de verdad que asco el ego de la gente de verdad que bájense del pedestal que los de la tele ya no importa nada se os han comido las redes sociales cualquier influencia le importa más que cualquiera de los que salen en la tele antes la gente se mataba por salir en la tele y ahora violeta mangrinián sofía suez con toda esta gente que está triunfando como influencer le va mejor sin la tele sépalo ya que la tele ya no es lo que era no reina salir en tele 5 no te hace ser más influyente a lo mejor en los que tienen el concepto de negocio de hace 30 años o es que son de tele 5 vamos a darles la mejor mesa pero ya está y ten cuidadito con tele 5 que los he visto desfilar más fuertes y más potentes que tú que la belén esteban está en el netflix no te digo más bueno porcentajes actualizados 68 21 11 que me encanta porque estaba naomi dice yo creo que soy el 9% porque el 9 es mi número de la suerte y cuando actualizan porcentaje estaba en un 11 el porcentaje más bajo de dios alguien tiene como número favorito el 11 pregunto bingo hoy por favor me encantaría un día sacar la bola del bingo hacemos un bingo un día en el bueno y cómo vamos a hacer un bingo en el canal yo también ahora va y dice marta bueno pues yo sé que llevo toda la semana con un perfil bajo pero quiero que me salveis hoy sí a buena hora y con sol a tu casa con rodri y lo aguantas tú y por favor convéncelo para ir a la bluquería bueno me hizo gracia el último vídeo deseo y susana porque dice jessica yo no entiendo cómo durmiendo con seo no has notado el tema hombre tú dormiste con luis tingo notaste es el tema y porque durmieron según él hubieron acaricias y historias y notas este es el tema jessica es que que tendrá que ver dormir juntos bueno susana estaba picando a seo en plan hola caraculito sabe creo que el súper va a tener que poner el aire escondido pero no era así pero vamos para hacer la gracia y él y él dice ahí es que a mí me corta que hay un montón de gente aquí y dice susana para mí la gente me encantaría escuchar a susana agripada se acuerdan cuando fib y buffet tenía la flema sexy que se ponía donde está mi hombre de cartón piedra porque a mí y empezaba a cantar así me encantaría escuchar a susana resfriada no quiero que se refrie la chavala por favor pero que me hace gracia yo me lo imagino ya a lo mejor y todo habla más claro pero empieza a mí que haya gente al lado me la suda yo sí me lo tengo que montar y el otro así otra vez otra vídeo ay dios mío ay dios mío que es el final de la película del caso de lucy harvin a ver si va a coger el hacha y va y dice seo yo lo que no entiendo susana es de verdad este hombre que poca sangre este niño no se le pegó nada de la madre de verdad que no se le pegó nada es que no sé esto sara montiel se lo come con papas de verdad dice yo no entiendo por qué dijo ión lo de la ansiedad chico porque lo verbalizaste tú ay por favor póngale el vídeo costaba mucho poner ese extracto de vídeo donde se decía porque luego le dice lara sientes ansiedad para estar a solas con susana bueno fui un aramendi y él no sé de dónde se han sacado la palabra ansia pero que la has dicho tú eres demasiado joven como para no recordar haber dicho algo 24 horas antes ay por favor qué señor y mira ya me estás cayendo mal mira ni jarrones mini lecho de verdad que rompo los jarrones te lo digo así de claro si no son para mí no son para nadie no sólo va a quedar susana porque no me sale de los cojones bueno pues eso que susana quiere tener la noche sin cámara y se la suda que estén los compañeros al lado mira yo estoy durmiendo y de repente escucho ay ay así caraculito ay monchito yo creo que desde el ataque de risa que me entra y uno vuelva a pegar ojo en esa casa lo juro tendría que dormir de día yo estoy durmiendo y de repente siento ay ay y todo esto luego hablan del plato de una de canarias pero de esto nadie dice nada yo me entra el ataque de risa lo siento yo igual dos follando lo mío lo siento mira ya me pasó una vez que en el coche de mi amiga yo durmiendo la mona topotado 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 yo no yo no sé ni lo que bebí y estaba yo así cuando me despierto estaba en el asiento del copiloto yo con la cabeza así en el cristal y siento y yo pensando dios mira cómo gime ella y me mira así para atrás dios que están haciendo y el que estaba gimiendo era él yo pensaba que era mi amiga y era él en plan y mi amiga sí bueno me empecé a reír tuve que salir del coche me quedé dormido en una farola con la puerta del coche los pies subidos en el asiento del copiloto yo con la cabeza apoyada sin una farola que por cierto nos comimos la farola todo se ha dicho de paso se cambó y todo bueno uso su 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 mi amiga no había bebido pero aparcaba como el culo su por dios que ataque de risa me dio esa noche cuando siento y dios su hija por dios que eres mi amiga y cuando me miro para atrás mi amigo estaba así y era el chico por favor la hoja imagínate yo estoy en esa casa y de repente escucho a susana seo quien manda quien manda seo muévete oye me meo porque dice susana que ya es un volcán raro tierra canarias lo que hay pues eso es lo que ha pasado en la gala de hoy señores y señores como se han quedado mira y me partió el culo con este momento y el cebo y susana hay monchito todo lo que te espera y el otro yo creo que está estresado por lo que él dijo porque hay gente delante vale y ahora ustedes me dirán alex y porque no quiere tampoco la hora con cámara porque a lo mejor el rollo este televisivo no le va no le va a hacer eso de montárselo en la tele por el audio yo que sé o a lo mejor hace también por favor tengo que escribir ahora mi amiga para decirle que lo contó en un vídeo se va a partir el culo en nuestro secreto a ose nuestro aquel arre personal bueno señores y señores eso ha sido todo lo que he podido contar por hoy no ha pasado mucho más interesante espero que te haya gustado si es así déjamelo saber con un buen super like suscríbete si no lo estás yo aquí por este vídeo compártelo pero sobre todo es el favor de cuidarte para ver mi siguiente vídeo caras culito